Mi nombre es Jonathan, vengo de la institución educativa de la República de Uruguay. Estoy en la media técnica de desarrollo de software. El computador me ha ayudado mucho, más que todo en lo académico, en la media técnica que estoy ejerciendo, porque me ha ayudado a hacer trabajos, a explorar un poquito más todos los algoritmos y todos aquellos programas que nos ayudan con esa media técnica. Lo he implementado para mi futuro, ya que con él puedo estudiar, puedo investigar y puedo hacer miles de trabajos que nos colocan en la media técnica. Yo me proyecto en el desarrollo de software siendo programador, quiero llegar a la tecnología en ella y tengo mucha moral de llegar a ser un desarrollador.